ahora sí buenas tardes buenas noches gente cómo les va bienvenidos a mi canal de vuelta que nos trae por aquí hoy aquí vamos a estar reaccionando a ellos a los legendarios y a los jaibas con el tema el sueño del inca de este cd que se llama canción del sur que es un puto viaje lo estuvimos charlando ayer en el vivo los temas que me faltan para terminar este disco sería esta semana estaré reaccionando ahora el sueño del inca falta bebida mágica y en tus y en tus horas quiero que se llama el vídeo así que estos tres vídeos son los que nos quedan para esta semana así que es lo que vamos a estar viendo hoy miércoles y viernes como siempre son los días de los jaibas más allá de que esté modificando un poco el canal y estemos con el tema del reality de boys que me empujaron y me metieron y tengo una ola de gente atrás que me va pidiendo temas reacciones que esto lo otro y bueno trato de cumplir con todos pero ellos están acá siempre presentes los jaibas así que a disfrutar como vengo diciendo este sí es un puto viaje fuimos del canto de los pajaritos a un ritual de una tribu uruguaya nos estamos viendo por tanto ritmo tantos ritmos y tanta tanta versatilidad que me deja asombrado así que vamos a ver con qué nos encontramos con el sueño del inca así que let's go si les gusta el vídeo por favor me gusta no me gusta un comentario una suscripción por favor que nos ayuda un montón a crecer este pequeño y hermoso canal dedicado a la música y a ustedes así que como dije recién let's go a ver con qué nos encontramos los jaibas sueño del inca no es también sueño del inca se llama yo puse el sueño del inca ahora sí y i ah ¿Qué pasó? 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 ¡Gracias! ¡Gracias! El final ¡Gracias! 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 Lo acabo de decir antes que empiece la reacción antes de empezar el video este disco es un puto viaje mal arranque tipo escuchándome una como si fuera más andino más tirando a Bolivia y después me encuentro y me encuentro con... perdón, está medio laguida la imagen no sé por qué, bueno, en el cambio de cosas debe ser que me ha llegado un mensaje no sé un puto viaje el hecho de que ya me lo llevaba yo me llevaba, ahí estaba por Bolivia, por las ruinas más andino y de pronto me encuentro con una forma de decir una reversión de una danza de un sonido originario hecho con una forma de decir instrumentos y apareció AVI, viste? ayer lo dije ayer lo dije ayer lo dije que AVI iba a aparecer me hizo perder ahora donde reversionaron una versión de un sonido originario con instrumentos contemporáneos de otra época o de otro level a esto y vos decís nice re bailable, re lindo si siempre he remarcado como principal instrumento la flauta supongo que era la flauta no me maten saben como soy y el el bajo de fondo todo no, muy bueno nice es que es ellos decime que son los jaibas sin decirme que son los jaibas y es esto me ponés y vos me lo ponías antes de haberlo escuchado porque ya saben como me manejo yo o tal vez el primero que pasa por el canal y y llego hasta esta parte del video que yo no escucho nada yo no veo nada no googleo nada hasta que no prendo una forma de decir play pongo play en la en la grabación y veo el video y escucho la canción no conozco nada me voy sorprendiendo sobre la marcha si no, no sería reacción así que nice avi de vuelta gracias que le di tarea que le di tarea para casa y me está poniendo tirando los me está tirando los comentarios sobre las bandas que estamos reaccionando así que si les gusta por favor un me gusta un no me gusta un comentario una suscripción por favor y que ayudo un montón para que nos acompañen este puto viaje de los jaibas el universo de los jaibas que no me deja de asombrar besos y abrazos gente hasta la próxima reacción así que el miércoles y el viernes estaré haciendo los jaibas los temas que me faltan que sería bebida mágica y en tus horas si no me equivoco mal ese nombre no sé cómo lo voy a hacer miércoles y viernes así que besos y abrazos gente hasta luego chau chau